Para hallar A, B y C de este sistema de ecuaciones empezamos resolviendo la ecuación que parezca más fácil. En este caso la cuarta ecuación. Es más fácil porque hay números conocidos, el 25 y el 28. Así que el más 25 lo pasamos al otro lado restando de tal manera que acaba de quedar BC igual a 28 y ese 25 que está con signo positivo pasa al otro lado. Y como pasa al otro lado pasa con signo cambiado. De esta forma BC es igual a 3. Listo, ya tenemos BC que es igual a 3. Ahora buscamos BC por alguna de las otras ecuaciones a ver si es que hay. Aquí en la primera ecuación, así que aquí le voy a reemplazar. Sería al cuadrado más BC que vale 3 y esto es igual a 7. Y de acá ya sale A al cuadrado porque el más 3 pasa con signo cambiado al otro lado, ¿verdad? Va a pasar como menos 3. O sea, 7 menos 3 que es 4. Listo. A ver, voy a continuar por acá, ¿de acuerdo? A al cuadrado es 4. Entonces, ¿cuánto vale A? El exponente 2 pasa al otro lado como raíz, de esta forma. Raíz de todo lo que está en esta parte, o sea, del 4. Pero como era un exponente par el que pasó al otro lado, acá se debe colocar más menos. Siempre que sea par, sea exponente 4, sea exponente 6, se debe colocar más menos. Y si fuera impar, solamente se colocaría más. Acá más menos, raíz cuadrada de 4 es 2. Así que hay dos posibles resultados para el valor de A. Puede ser 2 o puede ser menos 2. Así que hay dos casos. Primer caso, A igual a 2. A ver, ¿qué pasa si A es igual a 2? Reemplazamos en la segunda ecuación porque acá hay un A. Sería 2C más 5C, que es 7C. ¿A cuánto sería igual? Al 7. Ahora, como 7 está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Se va a dividir 7 entre 7, es 1. Sale C igual a 1. Falta todavía el B. Así que en la tercera ecuación podemos reemplazar. Porque acá también aparece A. Sería 2B más 5B, que sería 7B. 7B igual a 21. ¿De acuerdo? No olviden que ya hemos hallado acá C. Ahora, como 7B es igual a 21, B es igual a 21 entre 7. Porque este que está multiplicando pasa a dividir. 21 entre 7 es 3. B es igual a 3. Además, fíjense que se satisface B por C igual a 3. ¿No? B por C, o sea, 3 por 1 es 3. Así que no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el otro caso? El otro posible caso es A igual a menos 2. A ver qué pasa si elegimos A igual a menos 2. De la misma forma, vamos a reemplazar primero en la segunda ecuación. Porque aquí hay un A. Sería menos 2C más 5C. Sería 3C. 3C igual a 7. Y como 3 se está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. O sea, 7 tercios. Ahora reemplazamos en la tercera ecuación. A por B más 5B igual a 21. A estamos suponiendo que ahora vale menos 2. Así que va a ser menos 2B más 5B. ¿Cuánto es menos 2 más 5? Es 3, ¿verdad? 3B igual a 21. Como el 3 se está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. 21 entre 3, 7. Pero fíjense que si multiplicamos B por C, ya no va a salir 3, como decía acá la condición. ¿Cuánto saldría si lo multiplicamos? A ver, 7 tercios que es C multiplicado por B que vale 7. Para multiplicar fracciones se debe colocar un 1 acá debajo porque todos los números tienen un 1 debajo. Para poder multiplicar de frente. Porque multiplicación de fracciones es de frente. 7 por 7, 49. 3 por 1, 3. Salió diferente, no ha salido 3, así que esta opción la descartamos. ¿De acuerdo? A solamente puede ser 2. Así que ya hemos hallado A, B y C. A vale 2, B vale 3 y C es igual a 1. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.